Con un finalista ya definido de Champions, un paseo del Paris Saint Germain, un paseo diría yo que nadie esperaba, parecía partido de séptima fecha de un torneo entre el equipo que va ganando cómodamente y uno que está peleando en la medanía de la tabla. Qué distinto es cuando este tipo de equipos que no tienen jugadores de jerarquía se ven, digamos, apretados. Después de haber visto este partido siente que fue tan mezquino el Atlético de Madrid, porque Upamecano no era el crack que parecía ser hoy, se notó la falta de gol en el Leipzig y realmente lo de Junior, Neymar, Mbappé y sobre todo Di María hoy día que tuvo una actuación perfecta, aplastaron a un equipo. Lo hicieron ver muy mal y ya tenemos a un finalista de Champions. La irregularidad es lo que sigue. Creo que, muchachos, lo que podemos sacar como conclusión y pensando que nuestro fútbol vuelve el 28 en teoría, la irregularidad es brutal. Hay partidos donde hay equipos que parecen muy buenos, después quedan expuestos como cuadros muy limitados y en otros, como lo que vimos hoy día en el Paris Saint-Germain, aparecen grandes figuras y se marca una diferencia incluso más grande de las que marcaban antes. Yo me imagino que habrá, todo esto tendrá que ver con las pausas, con la falta de competencia y siento yo que esto nos está dando un buen ejemplo de que cuando retorne nuestro fútbol quizás algunas diferencias se van a exacerbar, quizás los jugadores más talentosos van a marcar más diferencia que antes, pero lo que es seguro es que va a ser muy difícil hacer pronóstico. Vichy, Juvenal, compañeros, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hacer pronóstico está complicado hasta para el clima, porque a veces dicen que llueve, a veces que no llueve, pero yo digo que acá aparece la jerarquía individual sobre, salvo en el Bayern, que ha mostrado una jerarquía en equipo extraordinaria, hoy lo del Paris ha aparecido en forma individual una jerarquía que marca mucha diferencia, porque Neymar hoy está jugando a sus anchas, la pide la pelota, no finge, finge pero no tanto y juega realmente bien, ¿no? En papel que con su velocidad hace bastantes diferencias. Yo creo que en estos momentos el Paris ha demostrado no solo tener un gran equipo, sino tener jugadores que individualmente hacen mucha diferencia y los alemanes discreto, pero bueno, yo creo que quizás es una buena noticia que haya llegado a estas instancias, ¿no? Ya era más, yo creo que era un poquito, un poquito mucho para ellos y vamos a ver con quién lo vamos a enfrentar ahora, ¿no? Porque vienen partidos también que son únicos y los partidos únicos a veces hacen diferencia, ¿no? Sí, sí, yo siento Juvenal que fue muy cándido, muy inocente, le quiso jugar al Paris Saint-Germain igual que como le jugó al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid le cedió la cancha, la pelota y resultó que el Paris Saint-Germain se le paró arriba y los tres goles, o dos vinieron de pelotas perdidas al lado del área y otro de una falta, como que se supone que hay que cuidarse con los fouls cerca del área porque tienen buenos ejecutantes para los dos perfiles y bueno, pum, te clavaron y uno se esperaba que un equipo que llegue acá en base a esfuerzo, a trabajo colectivo, no pierda de esta manera. Yo te digo, por último, te hubieran hecho unos golazos, pero me decepcionó la forma, fíjate. Yo, fíjate, sí, me sumo a lo que comentaban ustedes dos con una expresión colectiva del PSG interesante, atractiva, porque ellos más allá del partido que hizo el City, ellos jugaron a un toque pero de manera maravillosa y lo de Mbappé y lo de Di María, lo de Neymar, hay que sumarle a Marquinhos, a Paredes que jugó, jugó, pero un partidazo. Sí, y sobre todo... Más adelantado, ¿no? De volante central como lo pone la selección, Vichy. Bueno, y saliendo, y sobre todo lo de Thiago Silva, que siempre en estos conflictos entiendo que se va, jugó un partidazo hoy día, o sea, en ese sector lo hicieron muy bien y si es que llega a ganar mañana el Bayern, de verdad que hay un choque de dos estilos prácticamente. Me gustó mucho lo del PSG porque siempre uno está diciendo, sí, pero tienen a Neymar, tienen a Mbappé y la defensa son medios de vilucho. La verdad que hoy día lo hicieron de manera impecable. Toby Vega, ¿cuál es el de los tres de arriba del PSG que te gustó más? ¿Di María, Neymar Jr. o Mbappé? No, yo me quedo siempre con Neymar, creo que hace la diferencia, lo estaba comentando recién Claudio ahí, cuando tiene el balón, todo se le hace fácil. Y hay algo importante, dijo Claudio, que no finge tanto como antes porque tampoco le creen mucho, pero algo que comentaste tú sobre lo del Atlético de Madrid y lo que pasó con el Barcelona, es que mirar cómo terminó la Liga y cómo terminaron jugando estos equipos. Porque si uno ve al Sevilla, el Sevilla es un equipo que invierte menos y termina jugando mucho mejor, la Euro. Pero acá en estos equipos grandotes, el Madrid termina ganando la Liga de España con penales, con muchas dudas, de 1-0, 2-1, un Barcelona que se le va al campeonato de las manos jugando muy mal. Ahora yo entiendo que el Bayern, y tú lo dijiste, que el Bayern claramente le iba a ganar al Madrid. Ahora no pensamos que le iba a ganar 8-2, pero me parece que... Al Barcelona. Claro, al Barcelona. Creo que el Bayern tiene muchos más equipos, los laterales son más rápidos arriba. No es tan fácil como se le hace con el que llega a pasar a la final con el Paris Saint-Germain, pero es que mirar cómo terminaron estos equipos los españoles en la Liga y es lo que están, lo que mostrán también terminando esta Champions. Es que el Bayern tiene menos lesionado, debe ser por el nombre, ¿no? Tiene más cosas para el dolor. No, si es Bayern es bueno. No, porque ese no, ese es el Leverkusen, están confundidos. Este es Bayern, con N, Bayern. ¿Ah? El otro es el de la aspirina y el de los analgésicos. Marcelo Muñoz, igual yo no, yo no, yo creo que va a ganar el Bayern Múnich mañana, pero el Olympique de Lyon ya ha derribado dos gigantes, ¿ah? No, yo no lo miraría en menos. Ese es un tema, Manuel, aprovechar de salvarte y a todos mis compañeros. Pero el Olympique de Lyon viene a eliminar a la Juventus y al Manchester City de muy buena manera frente a los dos rivales. Hay que ver qué buscará plantear mañana, pero es un equipo que provoca mucho daño con la velocidad de sus delanteros, con Memphis Depay, cuando ingresó el otro día Moussa Dembélé. Y recordemos cómo le trató de hacer daño al Barcelona, que era con ese espacio que dejaban a las espaldas a lava con Boateng. Puede ser un partido bastante interesante. Yo también veo, obviamente, un Bayern Múnich candidato para ganar el partido, pero para mí ha sido todo sorpresivo, incluso lo del partido de hoy día, porque el Paris Saint Germain creo que es un equipo que hay que pedirle más, con la inversión que tiene, con el trabajo de muchos años que tiene. Y no me acuerdo un partido así que haya mostrado en la Champions League, más aún en fases decisivas. Me parece que el partido de hoy día del Paris Saint Germain está a la altura de lo que se le debe pedir y ojalá lo pueda mantener para la final, porque me parece que le hizo un partidazo al Leipzig. Sí, Aldo, no sé qué se puede esperar mañana. Yo me imagino que un equipo refugiado como el Lyon y un Bayern, que ha sido una máquina, la verdad. Ha goleado a todos los equipos desde octavo final a adelante. Goleó dos veces al Chelsea, goleó una vez al Barcelona, pero los equipos que juegan convencidos, metiditos atrás, a veces hacen la gracia. Sí, hay una tendencia que se viene reiterando, yo creo que desde el Mundial del 2018 en Rusia, que es la apuesta por el error. Hay por estos días en los equipos que van a buscar la presión alta, que tratan de obstaculizar la salida limpia del adversario, un aprovechamiento muy cabal de los errores. Yo no quisiera decir errores defensivos, sino que errores en el armado de atrás. El Barcelona lo pagó caro en su duelo frente al Bayern. Yo creo que hoy día el Leipzig se equivocó rotundamente en optar por esa opción de juego, que lo hizo bien el Paris Saint-Germain. Pero hay también una cuestión que nos va a obligar a plantearnos, yo diría filosóficamente, frente al Paris Saint-Germain, si es que logra ganar la final. Ya está donde nunca antes había estado, con distintos técnicos, con distintos procesos, con distintos golpes de billetera, y aparentemente lo del PSG no tiene fin. Hay dos equipos que, más allá de la increíble inversión que han hecho en los últimos años, aparentemente van a insistir en ese camino, que son el Manchester City de Guardiola y el Paris Saint-Germain, que van a ir por nuevos golpes de mercado. Pero, en ese sentido, me parece que la semifinal de mañana va por otro lado. Como ya decía el Vichy, el Bayern tiene más estructura de equipo y lo mismo me parece que es el Olympique de León, que llegó aquí de esa manera. Pero va a ser una final interesante la del Bayern con el Paris Saint-Germain. Reitero, porque uno en la búsqueda de banderizarse con un estilo de fútbol, o de simpatizar con una propuesta, obviamente le va a costar mucho la del Paris Saint-Germain, porque yo creo que es un equipo hecho a golpe de billetera. A mí me cuesta entrarle afectivamente a una escuadra de esa naturaleza. Sí, sí, estoy de acuerdo. Manu, perdón, que hay información desde España, desde el programa El Chiringuito Español, que es muy famoso allá, que señala que, terminado el compromiso, Neymar cambió su camiseta con Halstenberg, jugador del Leipzig, y que eso en el reglamento, intercambiar camisetas, dice que acarraría una sanción de un partido y doce días de aislamiento. O sea, dicen que si se cumple el reglamento, el protocolo, Neymar se podría perder la final. Eso que sería una locura. No lo veo posible, pero eso dice por lo menos el protocolo. Sí, lo que pasa es que está el protocolo y está el sentido común. Es de esperar que actúe el sentido común en este caso porque perderse una final porque intercambiar camisetas me parece que es lo más absurdo que hay. Pero bueno, puede pasar. Puede pasar y en El Chiringuito le encantan ese tipo de detalles.